Bueno, última oradora, le pido que se vayan identificando los legisladores y legisladoras presentes. Rosana Bertones tiene la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. Me genera mucha satisfacción que hoy nosotros como diputados y diputadas de la Nación tengamos la decisión política de avanzar en el reconocimiento de derechos y la jerarquización de un sector de trabajadores y trabajadoras que con mucho esfuerzo y mucha dedicación llevan adelante una importante tarea dentro de las diferentes áreas de la salud, de la educación, de la discapacidad, de la rehabilitación, de la identificación de situaciones de riesgo, desde promover también la reinserción social. Tantas otras funciones que también llevan adelante. Esta orden del día, número 710, como ha hecho mención el diputado Goyán, el diputado Di Giacomo, que ha llegado a este recinto con un trabajo consensuado de las distintas comisiones y de la Cámara, reconoce que las acompañantes y los acompañantes terapéuticos son una pieza clave en la constitución de equipos interdisciplinarios necesarios para contener, para cuidar a personas con diferentes necesidades, en diferentes condiciones de salud. Hoy venimos a reconocer a aquellos que acompañan codo a codo a tantos que requieren su intervención, a tantas familias argentinas que requieren de su intervención. Los acompañantes terapéuticos son agentes de cambio y promotores del bienestar emocional. Su labor no solo impacta en las personas a las que acompañan, sino que también generan un efecto positivo en el entorno familiar, en el entorno social de quienes reciben su apoyo. Hacen también docencia, hacen también investigación científica. Este proyecto que hoy va a resultar en esta media sanción es la necesidad de dar, como aquí se dijo, un marco jurídico de alcance nacional que sea la arquitectura fundamental en el reconocimiento y en la jerarquización de una labor. También en nuestra Argentina federal, como aquí se mencionó, ya hay 13 provincias en la República Argentina que cuentan con legislación. Y en ese sentido, en mi provincia, en la provincia de Tierra del Fuego, tuvimos en su momento la ley 1036, que luego fue modificada por la ley 1268, que reglamentamos a través del decreto 872, buscando, como aquí se dijo, un marco jurídico que permitiese que pudiesen salir de esta situación del monotributo, de esta situación de que las obras sociales llevan estos terribles atrasos a trazos con estos trabajadores. Entonces se trata de un reconocimiento de sus derechos, de sus obligaciones y sus responsabilidades como técnicos profesionales. El marco legal que buscamos reproducir también aquí a nivel nacional, proponiendo, como se dijo, un trabajo articulado con las provincias a las cuales se invita a adherir y de esta manera establecer pautas más claras y estándares profesionales que garanticen la calidad de los servicios brindados y la protección de sus derechos laborales. Establecer derechos y responsabilidades es fundamental para reconocer el valorable espacio que ocupan estos trabajadores en el sistema de salud. La regulación del trabajo de las y los acompañantes terapéuticos no solo proporcionará protección y garantías a las personas acompañadas, sino que también contribuirá a elevar la calidad de la profesión, establecer criterios de formación y competencia, asegurará que los acompañantes terapéuticos estén debidamente capacitados, formados para enfrentar los desafíos que pueden surgir en su labor diaria y cotidiana. Además es una regulación que si bien, como se dijo, quizás no es totalmente abarque todo, pero nos va a permitir la supervisión y el seguimiento del desempeño, asegurar que se cumplan los estándares éticos y profesionales. Dijimos que estos trabajadores desempeñan un papel crucial en el cuidado de aquellas personas que lo requieran y su trabajo no debe pasar desapercibido, no debe pasar sin control. La regulación adecuada garantizará la protección y el bienestar de los pacientes, así como el desarrollo y el reconocimiento de los acompañantes terapéuticos como profesionales de la salud. También para finalizar, señor Presidente, quiero destacar el ROI de la sociedad civil organizada, de las asociaciones, de las organizaciones, de los sindicatos que todos aquí hoy nos acompañan, de distintas provincias argentinas, también de la presencia de la subdirectora ejecutiva de la Agencia Nacional de Discapacidad Andís. Quiero saludar el trabajo que realizan, un reconocimiento a estas organizaciones, a estos sindicatos, a estos trabajadores y trabajadoras, en su mayoría mujeres, porque es mujeres que dan su esfuerzo cada día y que hoy venimos aquí con esta ley, con este proyecto, con esta orden del día a otorgar estos derechos para estos y estas trabajadoras. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Bertone.